Con este destello multicolor provocado por la naturaleza, Loja recibió a Barcelona. Así también sus seguidores fuera del hotel los esperaban, con banderas, camisetas y cánticos. ¡Mídolo! ¿Cómo te explico cuándo te amo yo? Y a donde vayas siempre ayer estoy yo. Te doy mi vida y mi corazón. ¡Mídolo! Recibiendo a Barcelona, el único ídolo del Ecuador, mucha alegría, mucha algarabía aquí en Loja. Contento los hinchas a tratar de demostrar a todo el país de que somos lojanos, pero pesa más el corazón que es amarillo. Soy lojano de corazón, pero Barcelona es mi pasión, lo es todo para mí. Estamos desde las 3 de la tarde aquí esperando que llegue el ídolo para el día de mañana verlo campeón, verlo triunfador. Es un sentimiento que no se puede explicar, para Barcelona lo es todo. Pero claro, esperándolo al ídolo ya tantas fechas y por fin ahora ya lo tenemos acá en Loja. Sí, muy contenta y alegre, ilusionada. Barcelona llegó al hotel pasadas las 20 horas 30 y aquí son pedagra antes del encuentro. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! El encuentro entre lojanos y guayaquileños será este viernes a las 20 horas. Desde la Centinela del Sur, con cámara Antonio Reyes y Edison Erma, informa para Copa, Estefania Valdez Pino.